Saliendo del territorio, echaba una procesión, con rumbo al calvario, sufriendo pamparón, la cruz sobre su espalda, llegándole esta, no puede caminar, no puede dar un paso, y caer por el camino, recibe latirazo, sufre su cuerpo herido, no puede avanzar, se escucha solo un grito, levántate maldito, no, no puede ser maldito, aquel que en su dolor, esclama con un grito, perdónale Señor, perdónale.